Nos encontramos en una casa funeraria Aquí está el laboratorio de un balsamado Ok, no mames Nos encontramos en una casa funeraria Ya es de noche Aquí velan a los cuerpos Aquí los traen después de que fallecen Y hay algunas salas de capilla Que son estas, por ejemplo Que es donde me gustaría entrar primero La gente que aquí trabaja Pues dicen que nunca se han acostumbrado A escuchar a toda hora gritos, golpes, ruidos, ver sombras Todo tipo de manifestación paranormal ocurre en estos espacios Aquí es donde habitualmente vienen a velar a los cuerpos Esto se llena de familiares Aquí hay incluso una camilla Donde ponen a veces encima los féretros Es un lugar donde sí se siente un poquito extraño Donde sí se siente algo de energía Vamos a hacer este trabajo con mucho respeto Entonces imagínense toda la energía que pudiera estar aquí moviéndose Los mismos doctores Los mismos embalsamadores comentan Que aquí han visto sombras que pasan Y sienten las presencias de algunos niños De algunos pequeños Entonces vamos a ver si esta noche tenemos algo de suerte A registrar algo paranormal Y ser muy insistentes en que venimos con muchísimo respeto Y que no pretendemos molestar Sabemos que hay cuerpos Hay cuerpos reales Aquí Varios que están en preparación Unos que serán preparados Mañana parece La verdad es que no es como muy sencillo Porque saber todo lo que se hace aquí Y pensar que estamos completamente solos Pues no es tan padre Aquí tenemos parte de los féretros Las cajas de muertos Como quieran llamar Aquí está el laboratorio de embalsamado Es un pasillo largo Donde se siente un frío Terrible Donde empieza un olor muy extraño Donde si nos damos cuenta Hasta arriba son láminas Y aquí dicen que se concentra un frío Inmenso Y si, se empieza a sentir mucho frío Huele Como a químicos Huele como a formuero Estas son las planchas Donde los ponen Donde los preparan Donde los drenan Donde les quitan La sangre que les queda Y aquí siente mucho más frío Mucho, mucho frío Que hay algodones Hay sábanas Todos los elementos Que utilizan los forenses Y los embalsamadores Como para preparar los cuerpos Antes de ser presentados Con su familia Se siente fuerte Me gustaría Ver si nos podemos quedar ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Van dos veces que escucho un ruido ¿Escucho ruido? Se oyen algunos ruiditos Como golpes, ¿no? Se oyen algunos Voces Pero no sé si sea del exterior De esta propiedad Me gustaría aquí en este momento Quedarnos oscuras Completamente oscuras Y tratar de esperar Por algunos minutos Se siente muy fuerte ¿Se sienten bien ustedes? No ¿No? No Es raro, ¿no? La energía de aquí Como si hubiera más gente Está muy frío Como si hubiera alguien Atrás de todos nosotros Como si no estuviéramos Solos en quichos En el pasillo Me dio este escalofríos En la nuca En la nuca Eso casi nunca me pasó Se siente muy fuerte Muy, muy fuerte aquí Oh, mam ¿Todos bien? Todos bien ¿Lo que te me fue a la plancha? Creo que sí ¿No fueron ustedes? No, yo no Pensé que me hicieron ustedes Que me murieron algo No A mí también estamos Se me está volviendo Bien caro ¿Sí, güey? Bien caro ¿Quieres salir? Sí Ok, vamos por acá Vamos por acá Vamos por este lado No veo nada más No veo nada Prendan un poquito los No veo nada más La pantalla me voy a ver Aquí no veo nada Ok Vamos Estamos en un patio De esta funeraria Escuché un lamento muy fuerte No supe exactamente Dónde vino No sé si vino De esta parte o Sí, yo también lo escuché Oh, no, man No te estoy en cabrón Más frío Guay, pues huele muy feo aquí Aquí es donde guardan los químicos Sí, creo que aquí va Sí Guácala, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ok Ok Sí, creo que es Guasa de De desechos Vamos a la planta alta ¿Les parece? Sí Con cuidado Un ruido ¿Ruidos? Huele a un ruido Fue con un metal Esto que tenemos aquí son Restos Humanos Reales O samentas Los usan para estudio Son cráneos Reales Ay, güey Se me hizo ver Alguien caminar ahí Yo lamento Escuché también No sé ustedes Pero al pronto sé Rehuelve un poco el estómago ¿Estás bien? Demasiado Huele muy raro Déjenme decirles que Esto que tenemos aquí son cuerpos Reales Son cuerpos que tienen un proceso De plastificación Una técnica que usan Para preservar los cuerpos Y para el estudio De ellos Todos los órganos Todos los órganos Todo lo que tiene Es real Fueron personas Reales Lo que tenemos ahí Entonces imagínense Lo que se puede llegar a sentir En este espacio Aquí hay un cuerpo Hay un cuerpo que va a ser Tratado mañana Le van a hacer una autopsia Pero por respeto Pero por respeto al cuerpo Y a ustedes No vamos a abrirlo No vamos a mostrarlo Pero aquí hay una persona Hay un cadáver Que está a 70 grados Bajo cero Que lo han sacado Lo han preparado Y que hace rato Nos lo mostraron Y que está impactante ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí Fue una emoción fuerte ¿Les parece si nos quedamos Un poquito aquí a oscuras? ¿A oscuras? ¿Me cerco? Sí, por favor Jamás habíamos hecho esto No Creo que nunca habíamos llegado A tanto Insisto No estamos Molestándonos No estamos perturbando Su tranquilidad Su descanso Simplemente estamos tratando De sentir Si es que todavía Hay algún tipo de presencia Y pareciera que sí Porque se siente Fuerte De pronto se escucha Y el hecho de saber De que Todos estos cuerpos En algún momento Tuvieron vida Incluso el que está aquí Que quizás sea el más Fresco Por así decirlo Porque Los cuerpos que están Plastinificados Deben tener ya Muchísimos años Pero este creo que Tiene nada más Una semana Ocho días De estar aquí Y está En su bolsa Pero no ¿Viste? Como un momento No sé ustedes Pero Es como inquieto El momento Es como Raro Como Golpes ¿Cómo estás? Mal. ¿Mal? ¿Mal? ¿Tony? Está mal. Lo siento. ¿También se me hace? No. ¿Charlie? ¿Mal? Qué pedo. Ay, ching. Nunca he visto la cara. Nunca lo has visto, ¿verdad? Creo que a ninguno de ustedes les ha tocado esta situación tan extraña. Ok. ¡No manda! No mames, qué pedo, Tony. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? No mames, Tony. Güey. Qué verga, güey. Verga, güey. A ver, préstame la cámara, güey. Ayúdale. A ver la cámara, güey. A ver la cámara, güey. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? No mames, güey. No mames, güey. Güey, Tony, ¿estás bien, hombre? Es que... Qué verga se oye. ¿Qué se oye, güey? ¿Qué se oye? Güey, Tony. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? Ya no se oye nada. ¿Qué te pasó, güey? Es mayasto. Qué verga. Te diste un putazazo. Sí, no mames. Me asustaste un cabrón, güey. Cuidado, güey. No seas, güey. Estás frío, güey. Estás sudando frío, güey. Pálida la vida, güey. Estás sudando frío. No mames, güey. No te había pasado esto, güey. No te había pasado esto, güey, nunca. Oh, no mames. ¿Qué es eso, güey? No, fuéltalo, güey. No mames. Es como un cabello. Y lo traes, y lo traes, y lo traes. Un cabello largo. Canoso. Ok, güey. Creo que... No, no, no. Yo creo que mejor hay que irnos ya. Yo también estoy yo. No, no vomita. Ah, porque se van a vomitar todo. Ok, ok. Ok, ok. Vamos a calmarnos. Vamos a tranquilizarnos. Y yo creo que hay que salirnos. ¿Te quieres sentar un poco? O mejor nos salimos ya rápido. Es que un poco de fresco, güey. Es que está muy encerrado, además, güey. Está muy encerrado. Ay, ¿qué onda? Se me hizo ver algo ayer blanco pasarme. Sí, fresco, creo. Ok, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, con cuidado. No tan fresco huele bien culero. ¿Estás bien, Tony? Sí. Cuidado, eh, que no sabemos dónde es esto. Sí. Fíjense dónde pisa. Fíjense dónde pisa. Ah, aire fresco. Un poco de aire fresco, güey. ¿Mejor? Ah, sí. Ok, güey. ¿Saben qué? Mejor hay que terminar esto. Creo que es lo mejor. Terminarlo porque no... No quiero que se pongan por todos, güey. Hay que salirnos mejor de aquí. Ok. Aquí vamos a dejar esta... Esta exploración por esta noche. Espero que se sientan un poquito mejor. Fue algo... Me extraño muy diferente. Te veo mal, güey. No mames. Por favor, no vomites. Tiene que tener que vomitar, güey. Puta. Cuidado, no te vas a caer ahí, Tony. No te vas a caer. Sí, güey. No te vas a caer. Uy, no mames, no. Creo que la impresión fue demasiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué viste? No sé. Viste que algo se movió ahí. Te vi todo pálido, güey. ¿Se movió algo aquí? Fuera de mamá, yo también como que de reojos sentí que él no se movió, pero creí que no había... Aguas, 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 aguas. Aguas donde pisen, eh. ¿Hola? 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 ¿Hay alguien? Aguas, 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 aguas. Estás mamón, güey. No se fue yo. No, fue Charlie, se pegó. Sí, sí, sí. No mames. ¿Qué viste aquí, Tony? ¿Estás bien, güey? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? Sí. Un lamento. Un gato, madre. Escucharon así, parecido. Yo lo escuché en el micro, güey. No, a la verga, no, no mames. ¿Cómo están? Ah, de la verga. ¿Sí? Horrible, horrible. ¿Prefieren terminar, güey? O sea, no los voy a exponer tampoco, güey. O sea, si ya... Vamos, Charlie, deja ahí, güey. No mames. Si ya no se puede, ya no se puede, güey. Se acaba, no pasa nada. No vale la pena que nos sintamos peor o algo fácil. Sí. O mayores. No, sí, no mames. Mejor ya. Esto es muy fuerte, Beto. Sí. Ok, vamos. Ok, vamos a dejar hasta aquí la grabación, pero vamos a salirnos grabando. ¿Les parece bien? Sí, sí, vamos. No hay que cortar, no corten. Ok. Ok. Vamos a salir. No, bueno, tú, 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 tú. Sí, no, no. Cuidado, güey. Que agarren la cámara. ¿Sabes dónde pisa? Cuidado dónde pisa. Venga. Cuidado. Cuidado. Ok. Ok, vamos a salirnos, vamos a salirnos. Con cuidado, con cuidado. Ay, güey. Sí. Sigo oyendo cosas. El aroma es increíble, eh. Sí, huele muy bien. Ahí toca. ¿Qué fue eso? Con cuidado, con cuidado. Ok. ¿Estás bien? Ok, vamos a cortar aquí. Corta, corta. Corta, corta.